El gobierno encabeza una reunión para definir el nuevo mínimo, Vital y Móvil, ¿cuál es el monto actual? La ministra de Trabajo, Raquel Quech y Olmos encabezará este martes por la tarde la reunión virtual del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. De acuerdo con la convocatoria realizada el 13 de marzo pasado, el orden del día del encuentro incluye la determinación del salario mínimo. Vital y Móvil, en el marco de lo dispuesto por el artículo 135, inciso A, de la Ley Número 24.013 y sus modificatorias, y la determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo. En el marco de lo dispuesto por el artículo 135, inciso B Grande, de la Ley Número 24.013 y sus modificatorias. La Confederación General del Trabajo, CGT, la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, y las Cámaras Empresarias habían acordado el 22 de noviembre último un aumento del salario mínimo del 20% en cuatro tramos, que finalizan este mes. Para el Ministerio de Trabajo el aumento totalizó una mejora paritaria del 110, 5% en un año y permitió que ese haber alcanzará este mes los 69.500 pesos, mientras que el seguro mínimo por desempleo está en 19 dólares, 305 y el máximo en 32 dólares, 175. Se calcula que el nuevo piso salarial impactará en unos 400, 000 trabajadores que se encuentran fuera de convenio. Adicionalmente, lo que se defina respecto de los salarios impactará sobre el monto que perciben los beneficiarios de los planes sociales como el potenciar trabajo, los programas acompañar y las becas progresar. Así, actualmente una beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo, AUM, prenatal, tramo 1, y embarazo está en 11 dólares, 465, y la U de Hijo con Discapacidad en 37 dólares, 336. Organizaciones piqueteras de izquierda convocaron para este martes a una marcha en reclamo de un salario digno para los pobres. En la Argentina los trabajadores y las trabajadoras hacemos magia para llegar a fin de mes. Dicen la consigna de la protesta, que comenzará a las 10 con una concentración en la esquina de las avenidas Independencia y 9 de julio, y se trasladará luego hacia la sede del Ministerio de Trabajo, ubicado en la avenida Leandro Enel M650. La manifestación es convocada y organizada por facciones del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL. El Frente Popular Darío Santillán, FPDS, y del MTD Aníbal Verón. Asistirán también militantes del Movimiento Resistencia Popular, MRP, Frente de Organizaciones de Base, FOB, y del MTR por la Democracia Directa, entre otros. Gracias. Gracias.